El 8 de marzo es una fecha para reconocer los derechos que las mujeres hemos conquistado a lo largo de la historia. Sin embargo, hacerlo cada vez es más difícil frente a lo que perdemos todos los días. La libertad, la tranquilidad y la vida. Vivimos en un país en el que lamentablemente la violencia se manifiesta en la familia, en la calle, en la escuela, en el transporte público y en el trabajo. En menos oportunidades, menos salarios, menos derechos y en cambio más responsabilidades. Buscamos reconocer e impulsar la lucha de todas las mujeres que han dado frente a la violencia, que no aceptan los estereotipos, que han cuestionado las estructuras sociales que históricamente nos han dejado fuera, que rompen los techos de cristal, que alzan la voz frente a la injusticia y la inequidad. La lucha que cada una de las mujeres valientes ha dado a lo largo de la historia no es por unas cuantas, es por todas. Queremos hacer que resuene el silencio de las mujeres que por diferentes circunstancias no han podido levantar la voz por ellas mismas. Porque el dolor de una mujer violentada es un estigma que avergüenza y humilla. Es por ellas, es por todas. Y porque la lucha no termina hoy, debemos reconocer que México está en una crisis de violencia de género. Por eso, hay que hacer también un llamado a las siguientes generaciones, mujeres, niñas, jóvenes, a que no se cansen, no se rindan, a que no se dejen, a que no olviden que no estamos solas, que esta lucha es por todas. Quienes firmamos este manifiesto, nos comprometemos a ocupar el espacio legislativo por todas. Asumimos la responsabilidad de proponer, defender e impulsar todas las acciones y medidas que tengan como meta construir un país en el que ser mujer deje de ser peligroso, injusto e inequitativo. Asumimos también el compromiso de presentar iniciativas y otras herramientas legislativas para impulsar el Objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Cada acción, cada paso, cada lucha, cada vez que nos extendemos la mano, nos abrazamos y nos mantenemos unidas, no solo lo hacemos por una ni por algunas, es por todas.